El Banco Mundial facilitó a Nicaragua un préstamo de 80 millones de dólares para atender estragos de los huracanes Iota y Eta, los que vienen a oxigenar la economía nacional, considera Gerson Salgado especialista en estos temas. Obviamente que va a tener un impacto positivo, recordemos que el año pasado el gran vasto territorio nacional sufrió dos huracanes seguidos, lo que debilitó la infraestructura productiva y vial del país y que es necesario e imperente buscar en la manera más inmediata obtener los recursos para volverla a reconstruir esa infraestructura que se perdió y de esa manera volver a facilitar nuevamente que salga la producción del país como tal que ha estado saliendo de esas regiones, así como existan recursos frescos que permitan apoyar a aquellos hogares que por una u otra razón se vieron desplazados o dañados por este tipo de fenómenos naturales, ¿verdad? Por otro lado, recordemos que este tipo de acciones en las que igual el gasto se eleva coincide siempre en la historia con años electorales y preelectorales. Lo que pasa es que el año pasado fue un año atípico por la pandemia, entonces la mayor parte de los esfuerzos fueron dados más para la parte de la pandemia, por eso no hubo un gasto tan elevado, pero este año como tal, al ser un año electoral, pues siempre el gasto como tal social y productivo se va a disparar, lo que realmente viene a oxigenar la economía después de tres años de esa aceleración. Salgado considera que el gobierno estaría obligado a cumplir con el fin para el que fue financiado dicho préstamo. Claro que sí, porque son fondos condicionados para el proceso reconstructivo y otros para la parte de salud, ¿verdad? Entonces, por ende, se va a ver bastante, principalmente en las zonas afectadas, se va a ver un gran dinamismo, pero esto también en la economía en general va a tener un impacto principalmente en el sector construcción, que es el que se va a movilizar más para la reconstrucción de toda esa infraestructura que se vio dañada, ¿verdad? Así como un mayor presupuesto al sector salud, porque pronto se empieza o se espera que se empiecen las jornadas de vacunación. En base a esto de la pandemia, lo que querramos, no va a necesitar un fuerte gasto para toda la logística que llevaría a llevar vacunas a todos los rincones del país. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.